Por muy deteriorada que esté la pintura de cualquier superficie, como por ejemplo la de esta silla, podremos devolverle su aspecto original utilizando para ello un producto apto para cualquier material y muy fácil de aplicar. Solo hay que seguir estos pasos. En primer lugar pasamos una lija fina. No es necesario que retiremos la vieja pintura, con una pasada suave por encima será más que suficiente. A continuación limpiamos con un paño seco y aplicamos directamente nuestro producto. Agitamos muy bien el bote. Ajustamos el cabezal de pulverización según sea necesario girando la palanca roja y ya podemos aplicarlo. Al ser en aerosol resulta mucho más cómodo y la pintura queda más uniforme. Daremos varias manos dejando secar entre una y otra hasta conseguir un buen acabado. Tras el uso vaciamos el cabezal pulverizando el spray boca abajo, de esta manera evitamos que se obstruya para las siguientes aplicaciones. Ya veis que en muy poco tiempo y sin esfuerzo hemos dejado la silla como nueva.